Hola familia, bendiciones abundantes. Pues bueno, aquí estoy para hablarles de algo muy importante. Hace mucho tiempo, bueno, hace mucho tiempo, hace algunos meses atrás, estuve dando por mi canal de YouTube un mensaje que se llamaba, una palabra que se llamaba el mensaje que nadie quiere oír. Y se trataba de algunos códigos de conducta de los cuales nos habla el reino del Señor, que debemos practicar. Y en estos días estaba meditando en la palabra del Señor, orando al Señor, y el Señor volvió a colocar en mi corazón que diera otros códigos más de conducta, porque es muy importante. Fíjense que es muy preocupante ver que nosotros como pueblo del Señor, muchos hijos del Señor, amamos al Señor, amamos su obra, amamos el ministerio que Él nos ha entregado, pero muchos hijos del Señor tenemos problemas en nuestro carácter. No conocemos los códigos de conducta del reino, cómo deberíamos reaccionar, comportarnos, tomar nuestras decisiones. Y eso está trayendo muchísimos problemas, no solamente como personas, sino al pueblo del Señor y en nuestra acción como hijos de Dios. Si escuchan algunos ruidos fuertes, pues ya ustedes saben. Este, yo estoy aquí en mi casa, hay un gentío, así que cualquier ruido que escuchen, por favor, perdónenme. Pero denme notificación de cómo me están oyendo, si me están escuchando bien, si me están escuchando claro. Déjenme acomodar aquí. Espero que me estén escuchando bien, que me estén escuchando claro. Entonces, este, quise hacer otro programa con respecto a ese mensaje que nadie quiere oír, parte 2. Este, hablar de los códigos de conducta del reino. Saludos y bendiciones a todos los que se están conectando y que están siendo parte de esta poderosa transmisión. Si no has visto el primer programa, déjenme decírselos un minutico. Se llama, el primer programa se llama... Denme un minuto. El primer programa se llamó, lo pueden buscar, el mensaje de Dios que nadie quiere escuchar. El mensaje de Dios que nadie quiere escuchar. Y este sería, gracias por el reporte que me estoy escuchando bien, y este sería la segunda parte. Voy directo al grano. Quiero hablar de otros códigos de conducta. Yo te invito a que escuches ese programa, porque muchos de los hijos de Dios adolecen de la conducta del reino. No conocen la cultura del reino, no conocen los códigos de conducta del reino, y lamentablemente, pues hay cosas que están sucediendo en ese sentido, que a veces el propósito del Señor no se logra como se debería lograr. No tenemos buenas relaciones, no tenemos buenas finanzas. A veces no es por el enemigo, sino por falta de cultura, por falta de manejar a veces los códigos de conducta de la cultura del reino. Entonces, vamos a lo siguiente. Hoy quiero tratar varios códigos de conducta, y una de las cosas que nos dice la palabra del Señor nos la dice en Éxodo 20, 16. No dirás falso testimonio en contra de tu prójimo. Hay personas que no tienen ningún temor de Dios y que son capaces de calumniar a otras personas, son capaces de dar falsos testimonios contra otras personas, son capaces de mentir o de tomar una verdad y exagerarla para poder tener la razón. Y dar falso testimonio de una persona tiene que ver con decir que la persona es algo o hizo algo que es totalmente falso. Hermanos, y esto es tan delicado que muchas personas no lo ven en esta forma. Esto es muy delicado. Primero, nosotros como embajadores del Señor, como embajadores del reino celestial en la tierra, tenemos que preservar un código de conducta. Nosotros no podemos hacer lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos da la gana, porque sí, porque yo soy enoeno. No, nosotros tenemos un código de conducta que el Señor nos ha entregado. Y si nosotros queremos ser buenos embajadores del reino, nosotros no podemos dejar mal a ese reino al cual pertenecemos. Si nosotros realmente decimos ser hijos de Dios, el ser hijo de Dios no solamente comprende tener poder y hacer milagros, porque fíjense que en la palabra del Señor dice, en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre profetizamos. ¿Y qué les dijo el Señor? Apartados de mí, no os conocí hacedores de maldad. La palabra del Señor habla que por sus frutos los conoceréis. ¿A quiénes van a conocer? A los que son verdaderos y a los que son falsos. Y el fruto del cual nos habla el Señor no es el reconocimiento que tenemos, la fama que tenemos, ni la proyección que tengamos, ni las invitaciones que nos hacen, ni la gente que nos escucha, ni el dinero que tenemos, ni las posesiones, el éxito del cual el mundo nos habla, sino que realmente por el fruto del que nos habla las Escrituras nos habla de carácter. Somos reconocidos si realmente somos hijos del Señor o no somos hijos del Señor por nuestro carácter, por la práctica de los códigos de conducta. Y aquí voy con algo importante en este sentido. En muchos hijos de Dios podemos errar porque estamos en este cuerpo corruptible, pero cuando ese error, cuando ese pecado se convierte en nuestro estilo de vida, es allí cuando está el peligro. Cuando nosotros convertimos ese pecado en nuestro estilo de vida, es allí cuando hay peligro. Porque si una persona en un momento cometió un error, hizo algo que no debía hacer, pues bueno, Dios, obviamente siempre Dios va a apuntar hacia la restauración del hombre. Pero cuando tú conviertes ese error ya en una práctica, hay un estilo de vida, ahí hay algo que revisar. Ahí hay algo que revisar. Entonces, el código de conducta nos dice a nosotros cómo nosotros debemos comportarnos, cuál es la cultura que nosotros debemos manejar según el reino al cual nosotros pertenecemos. Entonces, si la palabra del Señor dice no dar falso testimonio, te está diciendo no mientas, no digas que esta persona dijo o que esta persona hizo, no mientas, no mientas, no seas ligero para hablar y atribuir a una persona algo que esa persona no está hecho. El segundo código de conducta del día de hoy que quiero poner acá es ser compasivos. Hay muchas personas que no tienen misericordia, que no son compasivos, que no tienen empatía con otras personas. Y no estoy hablando de personas que puedan sufrir de algún tipo de trastorno psicopático o sociopático. Estoy hablando de personas que sin ningún tipo de trastorno realmente deciden no ser empáticos, no ser compasivos con los demás, no ponerse en el lugar de otras personas. Son personas egoístas, egocéntricas, que no les importa lo que la otra persona siente, que no les importa lo que la otra persona pueda estar sufriendo. Todo se trata de ellos y esto es un pecado a la luz de las Escrituras. El tú no ser compasivo con el otro. Mira lo que dice la palabra del Señor. En Efesios 4.32 ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Y qué me está diciendo el Señor? Quiero que seas compasivo, quiero que seas benigno. Tú sabes que la palabra benignidad a la luz de las Escrituras te habla de ausencia de maldad. Te está diciendo no seas malo con la otra persona. No seas malicioso con la otra persona. Sé compasivo, sé misericordioso. Es decir, la misericordia es no darle a alguien lo que merece. Ser misericordioso con alguien es no darle a alguien lo que merece. A veces una persona puede hacer cosas que te puedan incomodar, molestar, pero el ser misericordioso es precisamente no pagar mal por mal. No darle la paga que según sus acciones esta persona realmente merece, pero no se la damos. Fíjense estos códigos de conducta que el Señor estableció y le hagamos una revisión como hijos del Señor, porque se los tengo que decir, yo estoy preocupada por el pueblo de Dios. Hay severos problemas de carácter que tenemos como pueblo de Dios. Mentimos sin ningún tipo de remordimiento. Somos capaces de vender nuestros principios. Negociamos lo que el Señor nos ha dado. Hacemos negociaciones fraudulentas. Calumniamos a la gente. Menospreciamos a la gente. Somos sin misericordia con la gente. Hermanos, ¿y qué reino nosotros estamos estableciendo? La gente cree que establecer el reino de Dios solamente es decir, aquí está el reino de Dios. Y doy tremenda palabra con una espectacular exposición de las Escrituras y tu vida. Porque una de las maneras de nosotros establecer la cultura del reino es siendo discípulo del Señor. Y ser discípulo del Señor significa imitar y hacer lo que el Señor hizo. ¿Realmente el Señor fue alguien sin misericordia? ¿Realmente el Señor fue alguien mentiroso? ¿Realmente el Señor estuvo en negocios fraudulentos? ¿Qué nos pasa como pueblo del Señor? Pareciera ser que todo es permisible dentro del pueblo del Señor. Y lo que Dios le llama bueno, nosotros le llamamos... Lo que Dios le llama malo, nosotros le llamamos bueno. O por lo menos eso que tiene. Una mentirita, ¿cuál es el problema? Un chanchullito por aquí, una cosita por allá. Tranquilo, ¿cuál es el problema? Hay mucho problema. Hay mucho problema porque nosotros somos embajadores del reino del Señor. Y si no estamos mostrando el reino al cual nosotros pertenecemos, entonces, ¿qué estamos mostrando nosotros? Estamos siendo instrumentos de vergüenza para el Señor. Estamos avergonzando el Evangelio con nuestras conductas. Hombre atacando mujeres, siendo casados. Hombre buscando otras mujeres cuando está casado y tiene una esposa. Mujeres haciendo lo que les da la gana. No atienden a sus hijos, no atiende a su casa, no atiende a su familia. ¿Qué nos pasa? Nos hemos permeado de una cultura pagana y lo hemos tomado como algo normal. Ya es algo regular entre nosotros. ¿Cuál es el problema? Eso no importa. Nos hemos permeado de una cultura pagana. Ahora fíjense. Ser benignos y decir, perdonándoos. Tú sabes que en la cultura del reino el perdón es fundamental. No hay negociaciones. Dios no te dice, bueno, si la persona merece perdón, perdónalo. Si no merece el perdón, no lo perdones. No. Tenemos que ser perdonadores. En la cultura del reino Dios nos manda a perdonar. Son códigos de conducta que él estableció. Mira esto, importantísima. Mira esto. Mantén, número tres, mantén la pureza de tu corazón. No, que tal persona me hizo hacer esto, que tal persona me hizo hacer lo otro. No. Tú eres dueño de tus propias decisiones. Tú decides cómo reacciones, cómo tú te comportas, cómo tú caminas. Eres tú. Tú decides si eso, si tus costumbres son corrompidas o no por otra persona. Es que si esa persona no hubiese estado conmigo, yo no hubiese hecho eso. No, 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 no. No seas tan ligero para zafarte de tu responsabilidad. Tú lo hiciste porque tomaste la decisión de hacerlo. Tú tuviste esa actitud porque tomaste la decisión de tener esa actitud. ¿Nosotros decidimos si contaminamos o no nuestro corazón? Mira lo que dice la palabra del Señor en Mateo 5, 8. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Y la limpieza del corazón te habla de un corazón puro, es decir, sin mezcla. Un corazón que no está mezclado. Un corazón que no está mezclado con la cultura pagana. Un corazón que es preservado. Mira lo que dice la palabra del Señor sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y eso es un código de conducta. ¿Qué te está diciendo? Tienes el derecho a molestarte. El Señor colocó en nosotros un momento en tristecerte, emociones. Pero cuando eso se convierte en un estado de tu vida, tú estás contaminando tu corazón. No estás guardando la pureza de tu corazón. No estás guardando la pureza de tu interior. Y eso es un código de conducta. ¿Qué pasa cuando hay un corazón puro? Hay un corazón sano. Cuando hay un corazón puro, hay un corazón sano. Y el corazón sano nos permite mantener un código de conducta basado en el reino del Señor. Gracias, Ingrid. Bueno, he estado muy ocupadita, pero aquí estoy, tratando de regularizarme con los likes. ¿Cuál es nuestro otro código de conducta? Ser, ser. Fíjense que esto es muy importante. Nuestro otro código de conducta es ser un buen administrador. Y, hermanos, es aquí donde a veces muchos hijos del Señor nos caemos. Dios nos está diciendo, y ya va. Yo necesito que tú seas un buen administrador. Que camines, como dice Lucas 16, 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más, también, perdón. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Bueno, entendamos esto aquí. Dios nos está diciendo, quiero que seas un buen administrador. Y el ser buen administrador significa ser fiel ante lo que ha sido puesto en nuestras manos. ¿Y qué significa ser fiel? Hacer que lo que ha sido puesto en nuestras manos, produzca. ¿Y qué significa que produzca? Cumpla su propósito. Entonces, aquí voy con lo siguiente. ¿Cómo estás administrando tu cuerpo? ¿Cómo estás administrando tus relaciones? ¿Cómo estás administrando el ministerio o la encomienda que Dios te ha dado? Tu empresa. ¿Cómo estás administrando tus finanzas? ¿Realmente estás ejerciendo sabiduría divina? Porque el problema de la administración, en la administración que nosotros tenemos como hijos del Señor, tiene que ver en que nosotros nos creemos dueños de lo que tenemos. Y nosotros no somos dueños de lo que tenemos. Yo no soy dueña de lo que tengo. Ni mi cuerpo me pertenece. Dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu. Quiere decir que todo lo que yo tengo no me pertenece. Mi talento, mi familia, mis dones, mi dinero, mis posesiones. Todo eso le pertenece al Señor. Todo le pertenece al Señor. Entonces, yo tengo que entregar cuenta a Dios de lo que me ha sido dado. Cuando tú entiendes que tú no eres dueño de nada, literalmente, tú entras en una dimensión de administrador. Este es uno de los códigos de conducta del reino. Administrar bien lo que nos ha sido entregado. ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu familia? ¿Cómo tratas a tus autoridades? ¿Cómo tratas a tus compañeros de trabajo? ¿Tus compañeros de ministerio? Todo eso tiene que ver con administración. Tenemos que administrar bien nuestras relaciones. Administrar nuestro talento. Administrar nuestros recursos. Administrar nuestras relaciones. Porque de eso nos van a pedir cuenta. Y según las escrituras, se nos pide cuenta tres veces al año. Durante la temporada de Pesach, que es entre marzo y abril. Durante la temporada de Shavuot, que es entre mayo y junio. Y durante la temporada de Sukkot, que es entre septiembre y octubre. Según la Biblia, tres veces al año tenemos que darle cuenta al Señor de lo que Dios nos ha entregado. ¿Cómo están tus cuentas? ¿Cómo está lo que ha sido puesto en tus manos? ¿Lo estás administrando bien? ¿Lo estás administrando bien? Ahora, otro código de conducta, el cuarto que les quiero hablar el día de hoy. Tiene que ver con no ser vengativos. Nosotros no tenemos permitidos vengarnos. Mira lo que dice Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué te está diciendo el Señor y qué me está diciendo a mí? No te vengues. No busques vengarte. No planifiques. No seas premeditado. Ahora, como esta persona me dice, le voy a hacer el doble, va a ver, va a ver lo que le va a pasar. Eso no es de Dios. Y si no es de Dios, es satánico. La venganza no es de Dios. Ahora, quiero darte el quinto código de conducta. ¿Creen ustedes, mis amados, que es importante hablar de estos códigos de conducta para el pueblo del Señor? Porque la gente lo que quiere es escuchar mensajes. Vas a ser sanado, vas a ser libertado, vas a tener todo lo que quieras. No sé qué, no sé qué, cuánto. Pero cuando hablamos de estos mensajes, ay no, aquí no está el Señor. No siento mucho la presencia de Dios. Pero son mensajes tan necesarios. Porque si tú siendo próspero, teniendo todas las cosas, no tienes un buen carácter, la misma prosperidad te va a destruir. La misma prosperidad te va a destruir. Mira lo que dice la palabra del Señor. Bueno, quiero hablar rápidamente del otro código de conducta. Que no quiero repetir lo que hablé en el video anterior. Mira esto. Lleven un minuto aquí. Mira este código de conducta. Llevar la carga los unos de los otros. Llevar la carga los unos de los otros. Es que estoy buscando algo aquí. Llevar la carga los unos de los otros. Llevar la carga los unos de los otros. Mira lo que dice Gálatas 6.2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Yeshua. Llevar la carga los unos de los otros. Mira, hermano. Al pueblo de Dios le falta esto, pero hasta decir está bueno. Es compleja la situación del servicio. Nosotros en vez de decir, hermano, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo puedo colaborar? ¿Cómo puedo apoyar? ¿En qué te puedo yo sostener? ¿Qué puedo hacer por ti para que tú te encargues de otra cosa? ¿No? ¿Quién me puede ayudar? ¿Y tú a quién estás ayudando? ¿Y qué carga tú estás llevando de otra persona? ¿O le dejas a la otra persona que haga todo? Que sea la otra persona que haga todo. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Qué carga tú estás llevando? ¿Cómo estás ayudando a otra persona? ¿Cómo? ¿Realmente estás sosteniendo a alguien que hoy lo necesita? La cultura de servicio dentro de los hijos de Dios es compleja, hermano. La cultura de servicio es muy compleja. Nosotros siendo parte del pueblo del Señor, no nos gusta servir. La palabra del Señor dice que Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Es parte de nuestro ADN. Es parte de nuestra cultura. Debería ser algo natural el poder servir a otros. El poder sobrellevar la carga del otro. Ah, no, pero llegamos a un lugar y en vez de decir, hermano, ¿en qué les puedo ayudar? ¿Qué necesitan? ¿En qué soy bueno? ¿Cómo les colaboro? No, nos sentamos, sírvanme, démenme, abrácenme. Hermano, nos falta mucha cultura del reino. Mucha cultura del reino. Y somos tan ligeros para criticar, para quejarnos de cómo lo está haciendo el otro, para señalarlo, para juzgarlo, para sacar nuestras propias conclusiones, pero no somos capaces de meterle la mano. No somos capaces de ayudarlo. Si tú ves que tu hermano está equivocado en lo que está haciendo, meterle la mano, ayúdalo. Mira, creo que aquí no lo deberías hacer así. ¿Qué te parece si lo hacemos de otra forma? No. Pero más fácil es criticar, quejarse y decir cómo se deben hacer las cosas en vez de tú ayudar y a que las cosas mejoren, a que las cosas puedan hacerse de una manera más correcta según tu criterio, en vez de estar criticando. Tú sabes que las personas que más critican son las personas que menos sirven. Son las personas más ineficientes y mediocres que hay. Las personas más criticonas, quejumbrosas y señaladoras, son las personas que menos sirven, menos productivas, menos efectivas en lo que hacen. Eso es como las características de una persona quejumbrosa. murmuradora, criticona o criticón. ¿Qué estás haciendo tú si tú ves que algo está andando mal? ¿Qué estás haciendo tú para ayudar, para sobrellevar la carga? Quizás lo que se necesita es tu ayuda, no tu crítica, no tu señalamiento, no tu queja. Nosotros decimos en Venezuela, con tanta voz y mandando a cantar a otro. Que yo pienso que se debería hacer esto, ¿por qué no han hecho esto? ¿Qué no han hecho lo otro? Y el hermano así como con 200 cosas encima cargado, como con 200 sacos encima que ya no puede con el peso, y la persona al lado hablándole bien fresco, sin nada. Es que tú creo que estás haciendo las cosas mal. Tú no deberías hacer esto. O peor, criticar y murmurar detrás de la persona. Y la persona ya que casi se cae con los sacos porque no puede con la carga. En vez de estar criticando, quejándote y siendo improductivo e infructífero, acércate a tu hermano y agarra unos sacos y póntelo en el lomo y di, déjame ayudarte. Tranquilo, hermano, aquí estoy. Me imagino que no eres más efectivo porque no tienes la ayuda necesaria para poder seguir con tu encomienda. Hermano, el pueblo de Dios está grave, grave. Hemos hecho de la familia de Dios imperios personales y hemos creado una estructura nicolaita, satánica, en donde es el dominio de los hombres a los hombres, algo que no está permitido a nivel de las escrituras. Creamos una estructura piramidal, satánica. Donde no nos ayudamos los unos a los otros. Donde nos juzgamos los unos a los otros, nos criticamos los unos a los otros. Somos egocéntricos, egolátricos, egoístas. Y nuestra cultura de servicio no existe. No existe. Entonces, el código de conducta del rey no es sobrelleva la carga del uno con el otro. ¿Qué hizo el Mesías? El Mesías sobrellevó nuestra carga. Hermano, las quitó. Nosotros estábamos llevando una carga de iniquidad. Estábamos condenados. Y el Mesías vino y nos quitó esa carga. Y dijo, ven acá, yo la voy a llevar por ti. Y es más, la voy a saldar. Ven, yo voy en tu rescate. Ese es el carácter de los hijos del Señor. Ese es el carácter que nosotros debemos tener como hijos del Señor. Que si tú sales de una congregación y tienes tu carro vacío y ves que una familia la puedes ayudar y darle un empujoncito hasta un terminal, llevarlo hasta su casa o dejarlo lo más cerca posible para que pueda llegar a su casa, lo hagas. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Hemos creado una cultura individualista y egoísta dentro del seno del pueblo del Señor. Individualista y egoísta. Dentro del pueblo del Señor. No hay códigos de conducta. Como dice, es triste. Es triste, pero es real. Es triste, pero es real. Tenemos una conducta egolátrica. No servimos, no ayudamos, sino a quienes nos interesa y nos conviene. Los que son convenientes para yo lograr mis propósitos. Hay familia. Hay familia. Otro de los códigos de conducta del reino es no hacer acepción de personas. No hacer acepción de personas. ¿Y cuántas veces nosotros no hacemos acepción de personas? Pero es que eso es lo que se llama favoritismo. Lo que se llama favoritismo. Mira lo que dice la palabra del Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Santiago 2.9 Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Convictos por la ley como transgresores. Mira lo que dice acá. Ser acepción de personas es mostrar parcialidad. Es decir, yo a estas personas, si las acepto, a estas personas no las acepto por su apariencia, por su estatus, por conveniencia. ¿Quién nos dio el derecho de hacer acepción de personas? Nadie. Fíjate que a veces el sistema que hemos creado dentro de nuestros espacios congregacionales, atendemos, pero a todo dar al invitado especial. Y aquel hermanito que llegó con una bolsita en la mano y con los zapatos rotos, ni le prestamos atención o lo dejamos en la parte de atrás o lo tratamos con desprecio. Porque no reúne el estatus ni las condiciones. ¿Quién dijo que el servicio tenía acepción de personas? Dios nos ha llamado a servirlos a todos. Yo debo tratar al hermanito que llegó con la bolsita y los zapatos rotos tan igual como al conferencista del día. Y eso es en todos los espacios. No hay acepción de personas. Debemos amar, dar, ayudar, abrazar, sostener. ¿Tú sabes que si nosotros practicáramos como pueblo de Dios la cultura del reino, fueran muchos más los que hoy hubiesen recibido el gobierno de Dios en sus vidas? Como nosotros le llamamos, hubiesen aceptado a Yeshua en su corazón. Pero, ¿qué pasa? No tenemos cultura. No tenemos cultura. Y hay veces, aún sabiendo estas verdades, que no nos importan. Y conscientemente decidimos desobedecer. Decidimos mentir. Decidimos no perdonar. Decidimos hacer acepción de personas. Decidimos, ¿cómo se llama? Ser malos administradores de lo que el Señor nos ha entregado. Decidimos ser imprudentes. Decidimos no servir. Decidimos murmurar, criticar. Decidimos ser conflictivos. Decidimos ser negligentes con lo que nos ha sido entregado. Decidimos ser mediocres. Decidimos ser, ¿cómo se llama eso? Acusar a los demás sin ningún tipo de remordimiento. Y eso se ve en las filas del pueblo del Señor. ¡Qué vergüenza tan grande! Que alguien diga que es un hijo de Dios y practica todas estas cosas que los que dan es vergüenza. Soy hijo de Dios, se llenan la bocota. Soy hija de Dios y salen desnudas por las redes sociales. No, hermana, deje la religión. No, eso no es religión. La palabra del Señor dice algo muy claro. Si lo que tú haces es ocasión para tropezar a tu hermano, es mejor que no lo hagas. Es mejor que te cortes el brazo, que te saques los ojos antes de hacer caer a tu hermano con lo que tú haces. Pero, ¿qué pasa ahorita? Hay un estado de permisividad. Hay un estado de que con el cliché, hermana, no sea religiosa. Mostrando los senos. Mostrando el cuerpo en las redes sociales. ¿Por qué lo haces? Mi pregunta es, ¿cuál es el propósito de mostrar tu cuerpo siendo hija de Dios en una red social? ¿Cuál es el propósito? Porque no creo que sea el saltar al Señor y mostrar la cultura del reino. ¿O sí? Tenemos una mezcla tan tremenda. Y lo que hoy llamamos religión se llama reino. Muchas de las cosas que hoy llamamos religión es reino. Pero como nosotros queremos hacer lo que nos da la gana. Como queremos justificar nuestra mezcla y queremos justificar nuestras actitudes incorrectas. Queremos justificarlas. Entonces, negociamos nuestros principios y tratamos de adaptar la Biblia a nuestro estilo de vida. Hermano, tú no puedes adaptar la Biblia a tu estilo de vida. Tú debes adaptar tu estilo de vida a las escrituras. Entonces, empezamos a proclamar, predicar mensajes adaptados, ajustados, manipulados, para justificar mi conducta. Para justificar lo que yo hago. Ahora, yo te voy a decir algo. Eso no nos exonera de las consecuencias de lo que estamos haciendo. Tú podrás, Dios no puede ser burlado, ¿oíste? Dios no puede ser burlado. Respetemos al Señor. En nuestra manera de pensar. En nuestra manera de vivir. En los frutos que nosotros estamos dando. Hay que respetar a nuestro Padre Celestial. Esto tiene que detenerse. Pueblo del Señor. No minimicemos las cosas ni tratemos de tapar el sol con un dedo y decir, ay, yo estoy en proceso de cambio y de modificación. Y entonces es justificable todo lo que tú haces. Es justificable que tú desjuaces a tu hermano y lo destruyas. Es justificable tus imprecisiones que tú tienes. Es justificable que tú administres tu vida como si fueras un pagano que no fueras un hijo de Dios. Es justificable que tú salgas por las redes sociales mostrando toda la desnudez de tu cuerpo. Todo es justificable porque yo estoy en un proceso o porque yo no quiero ser del sistema religioso. Que se la calen. Yo soy libre. Eso no es libertad. Eso es atadura. Cuando tú no puedes practicar la cultura del reino y te cuesta seguir los principios que han sido establecidos para el Señor, tú no estás siendo libre. Tú estás en cautividad. Estás en esclavitud. Estás en atadura. Porque la verdadera libertad. Yo sé que soy libre en un área de mi vida cuando la voluntad de Dios se puede manifestar en esa área. Pero si yo me siento atado, no soy capaz de decirle que no a lo que le tengo que decir que no. Tengo doble vida. Me estoy acostando con la mujer de mi prójimo. Estoy haciendo negocios que no convienen. Estoy caminando fuera de la voluntad del Señor. Señor, estás atado. Que tú no puedas decir, no vale, yo me voy a vestir más recatada porque esto no lo hace una hija de Dios. Tú no te vas a ir al infierno porque te vistas como te vistas. Eso no te va a llevar al infierno. El Señor no es tan básico como eso. Pero sí puede ser ocasión para criticar el Evangelio, criticarte a ti y hacer caer a tu hermano. Entonces, si tú sabes que eso es así, evítalo. Yo no voy a caminar de acuerdo a como todo el mundo quiera. Yo soy libre. No eres libre. Estás atada y estás atado. Porque no eres capaz de poder seguir la cultura del reino, de lo que Dios establece. Dios nos dice no te desnudes porque Dios nos hizo desnudos. Pero lamentablemente en la cultura que nosotros estamos hay cosas que son inmorales. Son catalogadas como inmoralidad. Y aunque no lo diga la Biblia así, mi deber es mostrar la cultura del reino, respetar, sujetarme a aquellas cosas que son de bien para mi hermano, a por amor a mi hermano. Aquí lo que es, es una locura. Locura. Mezcla. Paganismo. Falsa doctrina. Apostasía. Herejía. Y le estamos llamando a eso, libertad. Eso se llama libertinaje. Libertinaje. Los códigos de conducta del reino no solamente nos preservan a nosotros y a nuestra familia. Preservan el mensaje del evangelio en medio de las naciones. Porque tú y yo somos representantes de ese reino. Somos representantes de ese reino. Y yo te voy a decir algo. Si tú no quieres dejar tus conductas malsanas, tus palabras fuera de lugar, tu manera de vestir, tu manera de hacer las cosas, entonces por lo menos no te presentes como hijo de Dios. Dios, guárdatelo para ti. Porque tú no estás trayendo una reforma. Tú estás deformando el evangelio. Eso es lo que sucede. Y a mí me da indignación de ver tanta basura que colocan por todos lados personas que se suponen que son influencias allá afuera, de las cuales va a ser demandada la sangre de esa gente allá afuera. Haciendo cada barbaridad por las redes sociales, haciendo estupideces, haciendo cosas que no convienen, vistiendo como no convienen, cantando como no convienen. Y no, son indolentes porque a mí no me interesa. A ti quien no te está interesando es lo que Dios ha establecido. Cuando tú respetes al Señor, cuando tú respetes la palabra que Dios ha establecido, entonces tú vas a poder salir y decir yo soy una hija de Dios o yo soy un hijo de Dios. Hermanos, estamos plagados, estamos viviendo un evangelio. Muchas personas están viviendo un evangelio falso. Mentimos, dejamos embarcada a la gente, juzgamos. Miren todo lo que ustedes se puedan imaginar. Todo lo que ustedes se puedan imaginar. Yo me he encontrado con cada cosa, hermano. Yo no digo que yo soy una santa, ¿ok? Porque entonces la gente, tú te la tiras de santa ahí juzgando a la gente. Yo no estoy juzgando a nadie porque yo no estoy diciendo aquí nombre y apellido. Cada quien es juzgado por la palabra. Si usted se siente aludido, revisa tu vida. Esto es un mensaje para aquellos que hoy necesitan poner su vida en orden. Dios está dando un mensaje y una exhortación, incluyéndome a mí, a todos los hijos del Señor, para que entremos en orden. Porque mira lo que dice la palabra del Señor y con esto voy cerrando. Vosotros sois la luz del mundo. Es decir, que nosotros alumbramos a donde vayamos. Una ciudad asentada, asentada sobre un monte, no se puede esconder. Mateo 5, 14. Quiere decir que somos cartas leídas, somos cartas abiertas. Nos ven como tú te vas a permitir andar en paganismo. Dios te hizo visible. Y tú vienes y deshonras eso que el Señor está haciendo. pervirtiendo tu vida. ¿Qué diferencia estamos marcando nosotros como hijos del Señor? Muchas veces ninguna. A veces estamos peor que a los que están en el mundo. Porque ellos no conocen la verdad y están en su ignorancia. Pero nosotros que conocemos la verdad. Nosotros que conocemos la verdad, tenemos responsabilidad sobre esa verdad que nos ha sido dada, que nos ha sido revelada. Eso es muy importante. Y cierro con lo siguiente, familia hermosa. Cierro con lo siguiente. Si hay un mensaje que hoy debemos dar, en vez de saber cuántos meteoritos vienen a la Tierra, si va a ocurrir un terremoto en no sé dónde, o se va a quemar una montaña y va a explotar un volcán. Porque a la gente le gusta el sensacionalismo y les gusta saber, bajo un espíritu de adivinación, qué es lo que va a ocurrir. ¿Qué haces tú con saber eso? ¿Qué haces tú con saber que van a explotar tres volcanes? Obviamente, dice la palabra del Señor, que Él no hará nada sin antes decirlo a sus siervos los profetas. Pero, ¿cuál es el sensacionalismo? ¿De qué te vale a ti esa palabra? ¿Sabes cuál es la palabra? Porque esa palabra no te va a preservar en este tiempo, donde hay, son tiempos peligrosos. Son tiempos peligrosos. La palabra que te va a preservar en este tiempo no es cuánto dinero vas a tener en tu cuenta, ni si va a venir el marido de tu vida, ni si vas a poder viajar por las naciones, ni si cuánto conoces de cuánto va a pasar en el mundo, que si se va a caer la carretera en el país tal. Lo que a ti te va a preservar y a mí me va a preservar en este tiempo es la palabra del Señor, la cultura del reino, mi actitud, mi manera de pensar y mi manera de vivir. Lo que nos va a preservar es vivir el estilo de vida del reino de Dios, de la palabra del Señor, de lo que Dios ha establecido. Nos gustan más los mensajes para saber cuántos meteoritos van a caer y cuántos dinosaurios van a aparecer. Pero cuando Dios nos demanda, conducta, ah no, esos mensajes no, ni siquiera los compartimos porque no me interesa mucho. A mí lo que me interesa es saber qué va a pasar si tengo que salir corriendo con mi familia y esconderme, cuántos bunkues voy a hacer y cuántas comidas voy a almacenar. Pero muy pocos hijos del Señor están pensando, yo quiero establecer la cultura del reino en mi manera de vivir. Quiero que cada día mi vida hable de ti. Yo quiero ser un espejo de tu carácter, de tu naturaleza, de tu gloria en medio de las naciones. Eso es lo que nos va a preservar. Vivir la cultura del reino es lo que nos va a preservar en estos tiempos difíciles porque la cosa se va a poner peor. No crean que todo está bien ya, que ya todo está estable. Vienen cosas más fuertes y no vamos a poder ser preservados por saber cuántos meteoritos van a caer. No vamos a ser preservados por el dinero que tenemos en nuestras cuentas. No vamos a ser preservados por la fama y el reconocimiento mundial y las invitaciones que nos hacen los diferentes congregaciones. Lo que nos va a preservar es su palabra. Es vivir la palabra del Señor lo que nos va a preservar. Lo que ha salido de la boca del Señor es lo que nos va a sostener, hermano. Y si seguimos con esta conducta, el pueblo del Señor está jugando con fuego, está jugando con candela. Ustedes creen que Dios es un Dios permisivo. La gente cree que Dios es un Dios permisivo. No juguemos más con el Señor, ni juguemos más con el Evangelio. Porque las zorras pequeñas son lo que destruyen la viña. Y el pueblo del Señor, como pueblo del Señor, estamos plagados de zorras pequeñas. Y no le estamos prestando atención. Y cuando alguien cae pecado allá afuera, ¡Oye, ese predicador que se la tiraba de santo, mira, cayó en pecado con fulanita! Y tú no ves la viga que tú tienes en tu ojo. Nosotros, aunque estemos en el mundo, no somos parte de este mundo. Y tenemos que demostrarlo. Es el momento que los hijos del Señor le muestren a las naciones la cultura a la cual pertenecemos. Es el momento que demos evidencia de quién nos gobierna. Es el momento de poder marcar una diferencia en medio de las naciones de la tierra. Es el momento de que lo falso sea separado de lo verdadero, lo inmundo de lo santo, lo corrupto de lo puro. Es el momento, dice el Señor. Es el momento que marquemos una diferencia. Es el momento. Es el momento de mostrar la cultura del reino. Es el momento de renunciar a nuestros deseos y manera de pensar y manera de vivir corrompida. Es el momento de despojarnos de ese viejo hombre. Es el momento de mostrar al Mesías a través de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestros frutos. Es el momento de marcar una diferencia. Es el momento de que la gente pueda ver qué es lo falso y qué es lo verdadero, qué es lo inmundo, qué es lo santo, qué es lo bueno, qué es lo malo. Es el momento de que seamos lumbreras en donde nosotros nos encontremos faros de luz que demuestren cómo se vive en el reino y quiénes somos realmente. Que no andamos con paganismo, que no andamos con doble vida, ni con ideologías que no están avaladas por las escrituras. Que nosotros pertenecemos a un reino, que nosotros pertenecemos a un rey que tiene principios, que tiene leyes, que tiene códigos de conducta, que tiene manera de hacer las cosas. Es el momento. Proclamemos el evangelio del reino con lo que hablamos. Proclamemos el evangelio del reino con lo que pensamos. Proclamemos el evangelio del reino con lo que somos. Seamos diligentes con lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Seamos benignos, seamos misericordiosos, seamos entendidos, seamos serviciales, seamos generosos, seamos amadores de lo bueno. Es el tiempo, familia. Es el tiempo de que levantemos nuestra voz en medio de las naciones. Es el tiempo en que la gente vea la diferencia de quienes pertenecemos al reino, de quienes no, de quienes son trigo y de quienes son cizaña. El trigo se humilla. Tú sabes que cuando crece el trigo con la cizaña, la cizaña queda hervida. Eso se llama altivez, orgullo. Pero el trigo hace así. Y eso es lo que separa al trigo de la cizaña. La humillación. Cuando alguien tiene una vida humillada delante del Señor. Aleluya. Aleluya. Alaba al Señor. Exalta al Señor. Se va a reconocer. Ahí me pueden venir a decir, yo soy un adorador, yo amo al Señor, lloro cinco horas, vigilo, tres viernes seguido y entro en ayuno todos los fines de semana. Pero si tú maltratas a tu esposa, si tú no provees para tu casa, si tú eres un infiel con lo que ha sido puesto en tus manos, si eres un irresponsable, un mediocre, si eres quejumbroso, desagradecido, malagradecido, no perdonador, tú eres un infiel. Mira lo que dice la palabra del Señor. Muéstrame tu fe por tus obras. ¿Sabes lo que significa fe? Fe significa, la traducción de fe a nivel original viene de la palabra hebrea emunah que significa fidelidad, que significa obediencia. Es decir, muéstrame que realmente tú eres un hijo de Dios por tu nivel de obediencia. No lo mostramos por las grandes prédicas que tenemos, la fama que tenemos en las naciones. No, no, eso no lo mostramos así. Lo mostramos por nuestro nivel de obediencia. Es nuestro nivel de obediencia lo que nos separa del mundo. Es nuestro nivel de obediencia lo que nos separa, lo que nos hace diferentes. Es nuestro nivel, nuestro nivel de obediencia. Muéstrame tu obediencia con tus obras. Muéstrame que tú eres un hijo de Dios. Muéstrame, lo da evidencia, da frutos que tú tienes las marcas de ser un hijo de Dios. No porque tengas una gran mega iglesia con diez mil miembros, tú, oh, aleluya, qué santidad. No, hermano, eso no tiene nada que ver, es por su fruto. Por su fruto. Amor, templanza, dominio propio, benignidad, mansedumbre. Muéstrame tu fe, dice el Señor, por tus obras. Muestra a las naciones la fe que tú tienes por tus obras. Es nuestro nivel de obediencia lo que da fe y testimonio de que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Aleluya. Familia hermosa, la dejo con esta palabra. Les pido, por favor, que compartan esta palabra a otros. Dios nos está haciendo un llamado muy fuerte. Yo he tenido, he estado días con una carga muy fuerte en mi espíritu, acongojada y hasta un poco afligida. Le he dicho al Señor, sosténme, Señor, de ver tanta perversión y es parte de lo que nos toca ver, pero no solamente con la gente de afuera, sino con tus propios hermanos en la fe. Familia, detengamos este río de perversión. Detengamos esto. Enseriemosnos, seamos serios con lo que el Señor nos ha dado. Seamos responsables con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Seamos solícitos, honremos el lugar en el que el Señor nos ha puesto, honremos la encomienda que el Señor nos ha entregado. Seamos instrumentos de honra para Dios y no de vergüenza. hay una alerta de parte de Dios. Pueblo mío, regresa al diseño y eso lo viene diciendo el Señor. Hazte Shubá desde hace muchos milenios. Hazte Shubá, hazte Shubá, regresa al orden, regresa al diseño. Hay una alerta en el mundo espiritual. Muchos están distraídos en este momento. Muchos no están viendo lo que está pasando. No están viendo y van a ser sorprendidos por el enemigo por cuanto no escucharon. se van a meter en problemas innecesarios, en tormentas innecesarias por no oír, por no escuchar, por no recibir la palabra, por no ajustar sus vidas. Van a ser sorprendidos por el enemigo. Pueblo de Dios, estamos en tiempos peligrosos. Aleluya, me voy con eso. Me voy con eso. Aleluya, me voy con eso. Mira. Segunda de Timoteo 3, 1, 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y ya estamos en los postreros días. Que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que a Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella, a estos evita. hay una gran corrupción en el mundo, más de lo que todos nos podamos imaginar, y si nosotros no estamos cimentados en la palabra, si no asumimos una posición determinante e innegociable, nosotros vamos a ser engañados, víctimas del sistema de error, del espíritu de error, el espíritu de error va a enseguecer nuestros ojos, Dios nos guarda y va a enseguecer nuestros oídos, si no hacemos caso a la palabra del Señor, vamos a caminar en engaño, en espejismos, en encantamiento, siendo instrumentos de las tinieblas, en vez de ser instrumentos del Señor, porque cuando nosotros no practicamos la cultura del reino, cuando nosotros no practicamos los códigos de conducta de la cultura del reino, nos convertimos en instrumentos del enemigo para destruir vidas, personas, para destruir familias, aleluya, pueblo de Dios, atención, pueblo de Dios, atención, 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 ha aumentado la operación satánica, ha aumentado la operación demoníaca, ha aumentado el engaño, muchos siguen distraídos y creyendo que son intocables, que no les va a pasar nada, que eso es puro sensacionalismo, el Señor está hablando y nos está advirtiendo, la vara de la corrección del Señor, la vara de la corrección del Señor ha sido activada sobre toda la nación de Dios, el tiempo de la separación, o somos o no somos, o somos o no somos, hermano, porque hay algunos que Dios va a preferir llevárselos antes que sigan siendo instrumentos de maldad y de corrupción para salvarlos de su propio pecado, familia, yo no estoy hablando por hablar, estoy hablando de parte de Dios, el Espíritu Santo está en ti, estoy segura que el Espíritu Santo ha puesto esta palabra en tu corazón, pero a veces estamos tan distraídos que no la escuchamos, y el Señor levanta instrumentos para que nos hagamos conscientes de lo que Dios está diciendo y despierten, despierten, pueblo mío, despierta, despierta, en el nombre poderoso de Yeshua, les bendigo grandemente, voy a transmitir este video por mi canal de YouTube también, si quieres volver a verlo, o si quieres compartirlo desde acá o desde allá, te pido por favor que lo hagas, hagamos este mensaje correr al pueblo del Señor, porque hay advertencia, hay muchos que están distraídos, y el Señor me mostraba que van a ser sorprendidos por el enemigo a causa de su pecado, y no es que Dios no nos ame, y no es que no estemos bajo la gracia, lamentablemente, si no estamos prevenidos, y Dios el enemigo nos va a sorprender, Dios nos guarde, les amo, les bendigo, les amo y les bendigo, que Dios les bendiga grandemente, y bueno, compartan este mensaje, chao, chao, bendiciones, y gracias a todos los que se conectaron, y los que comparten este mensaje a las naciones, un abrazo.